¡Suscríbete al canal! Básicamente como un Megamix, cada cara, esto sería una cara aunque no se vea al principio un poco, pero en persona si se ve mejor. Cada cara sería de un color, sería por aquí cogiendo pues como serían las caras de un Megamix normal. En 6 colores se van uniendo 2 caras, estos bloques se irían uniendo. En 3 colores como esta tenemos como vemos 3 anillos, cada uno de un color y en 2 colores estos 2 anillos serían del mismo color y este de otro. Además en esta versión de 3 colores tenemos este patrón que nos añade por así decirlo un extra de dificultad en la cuestión de que si estas piezas fuesen iguales, esta que sería por ejemplo una esquina o esta una arista. Si estas piezas fuesen todas así no tendrían orientación. Esta arista podría ir aquí, esta esquina podría ir por cualquier lado, o sea no tendría... Esta puede ir por cualquier lado, es cierto, pero con esta orientación. No puede tener este abombamiento aquí por ejemplo, ni aquí. Tiene que seguir esta forma. Por cierto tenemos aquí esta forma así ondulada y aquí en estas caras tenemos como esta así concéntrica, ¿vale? En esta versión de 3 colores tenemos esta con azul, rosa y blanco. Una elección de colores yo creo perfecta. Además los tonos están muy bien elegidos. También hay otra en verde, morado y otro color más que también queda bastante bien. La verdad es que en todos los modelos la elección de colores ha sido bastante buena, queda muy bien. Es un cubo que tiene muchísima estética. Además el giro es bastante bueno. Como vemos es un giro que es realmente suave, o sea no presenta ninguna posición, bloqueos ni nada por el estilo. No sé el mecanismo que habrán usado pero la verdad es que da bastante buenos resultados. Al principio sí que es un poco complicado a veces ver dónde está el giro debido a estas formas que tiene y eso, pero luego sí que te acostumbras y ves que el mismo movimiento ya sale solo. Como vemos por ejemplo aquí, esto no continuaría el patrón, ¿vale? Entonces nos da esta ligera complicación extra. Vemos que el patrón no continúa, ¿vale? Pero como veis es un giro que es bastante bueno. Para ser una modificación yo creo que es un giro más que logrado. Mucho más de lo que se podría esperar. Como vemos ya volvemos al patrón y aquí ya sí que vemos la continuación de todo el dibujo. Además este cubo tiene corte de esquinas. Como vemos si tenemos la cara un poco desfasada podemos hacer el corte. Como vemos aquí en esta línea lo hace sin ningún problema. Si vamos un poquito más le cuesta un poco pero hay que tener en cuenta que es una modificación y además es un megamix. Que los giros, o sea los cortes de esquina no están tan logrados como en un 3x3 por la propia geometría de las piezas. Además viene perfecto de giro, o sea no tienes que preocuparte por lubricarlo ni ajustarlo ni nada. En conclusión, ¿qué tenemos con este megamix? Pues es una modificación muy bonita. Que este yo creo que es su mayor punto. Que además queda perfecta en la estantería. Llama bastante la atención. Por estos tonos así tan vivos, tan bonitos que tienes y estos patrones de aquí. Para resolverlo no te cansa porque no te lleva ni mucho tiempo ni poco. Es un tiempo bastante adecuado. Y ya si has experimentado o estés empezando, sin duda este cubo lo tienes que probar. ¡Gracias!